Deja de estar atado a una sola pantalla. Evoluciona tu Dish con MBS Hub. En MBS Hub puedes ver la mayoría de los canales de Dish y más de 10 canales adicionales en alta definición, en tu celular, tableta, computadora y en tu tele, sin instalaciones adicionales. Y lo mejor, ya lo tienes incluido en tu mensualidad Dish. Para disfrutarlo, solo regístrate y activa tu cuenta en dish.com.mx-mbshub. Si tienes cualquier duda, llámanos o escríbenos y con gusto te ayudamos. ¡Gracias!